ya comenzó hey que la que hay mi gente estamos activos aquí wine and sosa nuevo con todos ustedes si estás en youtube no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificación y si estás en facebook comparte y darle like estamos aquí con el checo a costa de cartagena como siempre escondido que haya ido pero de vez en cuando son se hagan a uno y toca salida no está tú y tampoco te son sacas tú te son sacas solo pero bueno vamos aquí vamos breve no vamos a extendernos tanto porque ya todo mundo conoce quién es el pepo y cuál es la vida vamos en caliente una vez y voy a hacerte preguntas que he leído de los comentarios ok porque esperan las fiestas de carnavales fiesta de noviembre para lanzar música pero no espero las fiestas yo me mantengo todo el año lanzando canciones me enfoco más en las canciones así eso de una canción es alegre pero durante que no hay fiesta aquí a mí me están funcionando por otros lugares puedo mostrar mi estadística que en españa por otros lugares me está funcionando maya me otros lugares y precisamente cuando van a llegar a las fiestas y carnavales de barranquilla yo sigo soltando mi tipo de música y es cuando más tienen relevancia aquí o más corren o más son visibles ok que tú esa misma música tú lo aceptas en todo el año sí el mismo estilo de hoy todo el año estoy soltando música todo el año mensual trato de lanzar una canción y ahora es que funciona ok es que la gente dice que tú te recortaste ahí es más los salseros dicen que tú dañaste ese clásico bueno vía hay que poner un poco de salseros claro que son antojosos son antojados y por qué porque para los tiempos cuando sacamos el arrebatado también ya esa canción esa salsa ya ni la ponía no ponían la salsa y desde que salimos con el temida empezaron a sonar la la salsa limpia pan a mí no me molesta eso es normal nosotros estamos haciendo el popular sanpleo y esta vaina ahora que estamos haciendo ahora hice bajitapa y empezó a correr enseguida todos los picos de salsa están sonando bajitapa a mí no me molesta a mí me llena orgullo porque estamos reviviendo unos clásicos tú quieres decir que tú revives esa música o sea vamos a acomodarla si yo siento que estoy haciendo un buen papel en el sentido de que papi las cosas cuando uno utiliza mira gente son utilizó una canción de con celia cruz y utilizaron las voces originales de celia cruz pero la adaptaron ahora a lo más moderno como ellos hacen un estilito de salsa con reggaetón y utilizaron que hace que hay generación hay personas que quizás no saben quién es celia y un poco peladito ahora que quieren escuchar es puro trap y otros estilos entonces esos pelados cuando escuchan esa ni la sienten contagiosa con sonidos nuevos se tiran a buscar para ella en era celia se tiran a buscar historia entonces yo soy un pelado que yo paso escuchando son cubano te puedo mostrar mi playlist son cubano y te escucho bastante merengue y cosas así viejísimas y siempre que estoy escuchando son cubano me da la vibra para pasó un real arte y le adaptó sonidos nuevos que papi gracias a eso hay peladitos que dicen el de yo no conocí esa canción ahora la conozco gracias al pepo y eso es lo que están comentando ok porque no hace música inédita es que mucha gente dice que que tú nada más haces cover o sea puro sampleo bueno pilla la vaina el sample o sea utilizado en toda la historia la música urbana ok en el reggaetón en el dembow se usa demasiado ahora mismo hay varios afro no voy a mencionar los nombres para que no entran discordia con nadie aquí hay varios afros que tienen el popular sampleo al inicio hay dembow que tienen el sampleo al inicio podemos ahora mencionó no bien viral lupita tiene al inicio comienza la salsita y comienza la canción eso lo hace todo el mundo pero como soy yo el que lo está haciendo como que no las creen que un pelado que viene a ese humor de ese contenido lo hace y le está funcionando ese es como que yo no sé si es odio que es una y una fulera como que yo no puedo todo el mundo puede pri uno de los mejores raperos del mundo hay que un ok es comediante si entonces william me magia en tarima parte a los mejores artistas en tarima y que he visto muchas personas que no 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 lo conocían por su por su música por su música pero él tiene música pegada y es que culé actor comediante de todo entonces papi yo estoy preparándome para todo porque yo pienso en un futuro también puede hacer una película de hacer de todo yo estoy puesto para todo si me está funcionando a mí lo siento que le duele a alguno esto sí la no la tenía aquí anotar pero qué piensa de esa gente que que dice que desperdiciaste la bala con arrebatado que después de ahí más nada que qué hiciste bueno gracias arrebatado yo por decirlo así entró nuevo a la vuelta a la música y yo soy un pelado que me gusta aprender todo a mí me gusta aprender y concentrarme en la vuelta en aprender para no venir y a pasar alguna estafa o te lo aplicaron en esto en esto porque hemos tenido choquecitos con con cositas y vainas de disquero y vainas de música y platas que se han desaparecido ok yo aproveché mi arrebato para tener contacto tengo contactos magia en la industria de la música he conocido artistas magia magia de tal internacional mundial que yo no soy de está subiendo con el espantajopismo yo tengo mis temas guardados canciones grabados en negocios con industria con disquera de tal mundial yo aproveche mi cosa pero es que yo no tengo que está mostrando todo enseguida el que diga que lo desaproveche lo desaproveche yo sólo sé qué es lo que estoy haciendo y cuánto está entrando mensual ok pero como te la está llevando con con las emisoras porque con este tema de baja y tapa es escuchado cuando me montó un in drive algo que algunas emisoras ponen su versión o sea su propia versión y no ponen la tuya tú qué cree que está pasando ahí le saliste con alguna grosería o qué bueno lo que te diga que si le salí con grosería y que yo me acuerdo no es algo si directa a mí no me gusta está tapando ni guardando yo lo que tengo que decir lo digo de una pero nunca tuve hecho que con ninguna emisora ni nada de eso siempre tú a disposición de toda la emisora de eventos y vainas que me han llevado eso va eso va creo que todo el mundo tiene derecho a hacer su versión sería yo como que está caño decir que nos hagan una versión lo que es fulerito y se siente fulerito y si está pega la versión del pelado de nuestra ciudad vamos a sonarlo o este pelado que está ahora mismo se pegó vamos a sonarlo no es otra versión como para que ropa cada de uno ok pero brilla la final como que el pueblo y la gente está pidiendo el mío ya y él y se está sintiendo en la emisora yo tengo donde miro las estadísticas en todas las emisoras que lo ponen de igual darle las gracias a todas las emisoras que están sonando el sol mis olímpica ahí ya se me pasan varias de santa marta es duro que también me están sonando agradecerle lo que me están sonando la buena o para encima y lo que están sonando su versión también en la moral porque me hace sentir orgulloso de que gracias a ese a ese como que esa darte que le hice ahora al tema están sonando ellos su versión tengo una pregunta que esta le va a gustar un poco y si se la hago creo que puede romper la amistad estás pegado pero no estás tocando papá no debemos subiendo vida en tarima ni nada o que también las oculta como 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 las cosas que has conseguido y si no hay si no hay si toda la real explicación vamos a ver no sé qué ha pasado durante la historia de la industria aquí no sé cómo se han trabajado o cómo se han manejado los artistas que han pegado cómo manejan su negocio que yo he sentido que algunos empresarios personas que te quieren contratar quieren como que mandan lo tuyo quieren contratar quieren contratar un show pero cuando le piden un precio te dicen no nada más que venga con el dj con la memoria pero si tú estás pidiendo un show porque nada más quiere que no con la memoria papi un show por ejemplo un show un mío lleva depende del escenario papi te puede estar llevando hasta 10 bailarines si no es más en los premios luna metí como seis parejas de salsa más dos parejas que bailaban vaina carnavalera más mis cuatro bailarines oficiales a esos súmeles instrumentos guitarra abajo más todo lo que se opera la parte atrás los que tiran los efectos que pone el visual o sea tienes que mover papi un boom mínimo para para moverlo de aquí a barranquilla ese combo te puede estar quitando millón quinientos palos entonces yo como voy a aceptar dos millones de pesos un show está cabrón ok o sea que hay un poco pegado que están cobrando dos millones de pesos no sé si te no sé cuánto estén cobrando lo que yo sé que yo a todo mi sacrificio todo lo que yo estoy haciendo yo sí le voy a dar mi valor uno puede ajustar precios pero tampoco voy a aceptar que otra persona venga a ponerle precio a mi trabajo porque a mí me gusta valorar el trabajo mira los bailarines papi son muy importantes esos pelo hay que pagarle bien y atenderlos bien porque sin los bailarines no hay show ok a los que tiran el efecto a todo todo el que vaya a ser parte de tu show hay que pagarles bien porque sin un equipo no hay show ok entonces no podemos estar aceptando cualquier chichigua que te vengan a la coge canta y ya no cantarte dos discos no dos discos quieres dos discos si te cobro tanto dármelos tantos y yo te canto tus dos discos pero no son esos tantos no me gusta la presa pero en caros yo no está bien ha sentido que hay artistas que te han reemplazado en show donde tú ibas a tocar y la lleva por ese precio bueno una vez hay una y un show que vieron el show de nosotros los premios luna que gustó bris nos tiramos culo de show pueden buscarlo en la página de premios luna en youtube da y la gente partía con el show de nosotros y nos querían contratar y está está el que me está manejando en ese momento arreglando y cuadrando y ya cuando ya está todo todo arreglado ok de repente se pillaron y cambiaron la vaina me dieron como a 5 artista por el precio mío yo ya no papi esto esto así no avanza nunca jajaja bueno mira hay una pequeña polémica por ahí desde un top 6 que sacado el universal antes de bueno vamos a preguntarte una vez por qué le tapaste la cara mister bla en ese top cuando lo publicaste porque lo tapaste tú te la lleva con mister bla cuál es la cuestión con mister plano quiso grabar contigo en algún momento tienes un resentimiento con mister bla saca los hijos qué pasó que sacan este todo y tú te te pones como a la defensiva si estás de número uno en el top creo que no debería como que como que darle atención si no estuvieras no yo te voy a hablar que es lo que es pero y cuando algo está bien hecho se aplaude ok tú sabes que yo soy claro hasta tú cuando haces tu contenido si lo haces vagano yo te digo y está prime esta entrevista está más ya está esto más ya cuando no tú sabes que yo tiendo a decirlo pero ya cuando me hablas de una figura pública que no es amigo mío es una figura pública yo puedo hacer mi comentario públicamente o mi huelga públicamente y creo que es lo que todas las personas se están quejando ok queremos a mister bla de linda florecita dime quién te machito eso es lo que hace falta no hay nada en contra solamente que es el que hace falta abrir lo que está si va pienso lo que estás en esa mundana no va pero nada personal con el hombre no necesitamos de linda florecita es el que es el que si mister bla te llama ahora y te dice que vamos juntando más de música yo me voy a dejar guía de ti bajas negocio brin primero hay que sentar precios negociar y poner condiciones y si la vaina va como yo quiero y si me rentable voy para encima nada en contra entonces me permite abrir yo último negocio si la vaina es rentable o beneficio y para encima si no 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 es mal ok yo tengo mi top 6 cuál es tu top 6 mi top 6 sería coffee el cafetero soltero feliz y lo de la piña se vale todo ese disco cuando comienza y que el lc 101 cada dos la para con baila y la guarda cuarto poquito que ya le mandaron su negra agua y la verdad no te voy a perder credibilidad con la gente pero este gusto mío no puede ser del otro es el mito es el mito es en la fiesta tuya no me invito a ponerse todo cuando ponga el pedacito de este móvil de la fiesta comparte dale like si estás en youtube no olvides suscribirte y ya ustedes saben ahí está el pepo ya claro todo estamos activos sigan apoyando bajitaba y ya enseguida estamos preparando otros vídeos y música y más música gracias a todos los que están apoyando lo que están pidiendo bajitaba en todas las emisoras y poniéndola en su fiesta y su vaina ya pasamos el millón de reproducciones gracias papá dios más de 70.000 vídeos en tito y la vaina sigue creciendo vamos para encima y está aclarando que el tipo tiene como un millón de reproducción el audio normal verdad si el audio ya tiene millón como millón veintipico mil y y el cómo es que y el vídeo oficial ya como en una semana o semana lleva trescientos y pico mil de reproducción orgánica está bien sin esta banda influencia ella ya hablamos suscríbete ya comenzó y y y y